¿Qué haces, Pedrito? ¿Dónde estás? ¿Estás en Barcelona? En mi casa, boludo, sí, en Barcelona. Mirá cuántos somos, boludo, pero ¿cómo puede ser? ¿Hace cuánto estás tremeando ahora? Y ahora, nada, hace 10 minutos. ¿Cuándo? Tengo 16. El tema encima que arranqué con un problema de audio. Cada vez que quiero, porque quiero meter la videollamada, y trato de meter, me compré unos micrófonos, y no lo puedo conectar, boludo, a la... Dejen de bardear a Pedro, que ya puede... O sea, ¿conocés a todos los que tienen esos nombres? A casi todos. Sí, no, a todos. A ver, a todos los que están acá se los conozco, están siempre. ¿Quiénes son, boludo? Son todos, todos suman. Beto Casanova, por ejemplo, son todos los que te aparecen con una estrellita, boludo, son suscriptores. Esos son los que van a entrar en el sorteo, Pedro. Todavía yo no dije lo que vamos a sortear. ¡Ay, mirá, boludo! Tengo la raqueta acá. Ah, lo que más te hacía una, pará, boludo. ¡Uy, colega! ¿Pero no lo dijiste? No dije nada, man. Estoy como Susana la otra vez con cosas, boludo. Ya está, boludo. Bueno, aclarar a la gente que vamos a estar soltando la semana que viene. Una raquetita. Una raquetita Yonex. La voy a buscar, boludo. La tengo que buscar allá en el coso, en el depósito, boludo. Una raquetita Yonex, Pedro, muchachos. ¿Lo vieron o no? Para todos los suscriptores. O sea, claramente no la de ahora, porque las tira todas afuera, pero la que metía adentro la bola, esa voy a sortear. La que entraba, ¿no? Claro, claro. Ahora no sirve. Ese loco es de Harrods, Monsanapo. Es increíble lo que pasa en Harrods. ¿Qué pasó? Nada, que te cuente este placo, boludo, pero es increíble. Si es, ¿viste? Es de Harrods. Lo que pasa en ese club no pasa en ningún club del mundo. No, no. Sí, sí, sí. Lo que pasa en Harrods no pasa en ningún club del mundo. Estás entrenando y te caen caños de arriba, boludo. No, dale, boludo. ¿Por qué? Sí, sí. Cajones de basura. No, no. Hay un loco, hay un loco que está hinchado a los huevos. ¿Con quién, boludo? Ah, sí, con el flaco, boludo. Hay un flaco que está hinchado a los huevos. Lo sacaron antes del horno, ¿no? El flaco. Pero yo te juro, boludo, vos estás entrenando en las canchas de Dura. Y el flaco desde el sexto te empieza a gritar, pero no a gritar. Empieza a hablar. Empieza a hablar, a hablar, a hablar. Bueno, le dice absolutamente de todo. No puede ser que estén acá. ¿Se puede putear acá o no, boludo? Sí, no pasa nada acá, boludo. Ah, bueno. Los voy a matar a todos. Los espero ahora abajo, qué sé yo, allá abajo. No, boludo, pero se sabe el flaco. No, pero no sabés lo que es, boludo. Y ese día casualmente no tiró nada el flaco, no tiró nada. Pero yo ahí pregunté y le han tirado cajones de basura y todo. Bueno, estos locos cosas. Estos locos. Están ahí y el club lo conocen. Pero, loco, sentís que en cualquier momento te cae un balazo al piso. No estoy exagerando nada. No, boludo. Esto te pueden decir, boludo. No sabés lo que es, boludo. Bueno, eh, por eso mejor el Darling, boludo. En el Darling no tenemos esos problemas. Una vez en la caja de leche llena de agua. No, boludo. Estaba acá conectado el loco. Dice, ah, es buenísimo. Pero aparte no. Aparte estábamos entrenando con Camilo ese día. Y te juro, yo tenía al lado entrenando al negro de Lien. Sí. Y no sé si a Fede. No me acuerdo si a Fede. Más grito que esos dos flacos no hay. Entonces se la había agarrado conmigo. Claro, claro. No se entendía por qué, boludo. Se la había agarrado conmigo. Y aparte yo, que en mi vida voy a Hardwood. O sea, era el segundo día que iba. Y se la había agarrado conmigo. Ya estaba hinchado los huevos. Y bueno, yo ya después de contesté ya ni me acuerdo. Eras el nuevo ahí. La ligaste por nuevo. Pero increíble, boludo. Y todos nos cagamos de risa. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿En Barcelona estás entrenando? Nada. Nada. No, no. El último torneo que jugué fue ahora, boludo. Fue Chechín. Te dimos. Y dije, chao. Paramos. Y hasta nuevo aviso. Pero ahora la verdad estoy de vacaciones, boludo. Estoy jubilado. A veces no hace falta, man. Sí, sí. No estoy preocupado en absoluto. O sea, estoy como en la vida de jubilado ahora mismo. Y nada, y teniendo mucho tiempo, que acá en casa, boludo. Y bueno, que yo siempre lo disfruté mucho. Y nada, muy tranquilo. Ah, está bien. Entonces, pará. Todo esto, Villa María, todo lo que ibas a ir a jugar ahí, ya estaba todo de baja. Sí, sí. Igual yo a Villa María no iba porque iba a ir a Valencia. Sí. Y nada, tampoco voy a Valencia porque tampoco encontré una motivación. Claro. Yo como este año no hice nada hasta abril. Y el año pasado, desde US Open, yo no hice nada. O sea, tengo hasta, literal, hasta abril, como que estoy 2.70. Entonces, no es que me voy a la mierda. Claro. Así que, ya veré. Me voy a intentar, por supuesto, Lima. Ya no, el único torneo que si entro y estoy acorde con el físico, con el nivel, va a ser Montevideo, que me voy a notar. Mirá vos, ya venía a los tumbos, a los tumbos mal. Sí, boludo. No lo sabía que no. Lo intentaba, pero no lo intentaba, lo intentaba, pero no lo intentaba. Entonces era como, che, boludo, así no va la cosa. Tengo una pregunta. ¿Vi el torneo ese que jugaron en la arena? Es increíble. En la playa. En la playa. En la exhibición. En la playa. En realidad es un torneo. O sea, hace un torneito. Es increíble lo que pasa ahí, boludo. Ojalá que sigan haciendo, porque este año era el último que hacía el director de este año. Lo que pasa es que yo creo que el hijo lo va a hacer, lo va a mantener, porque está cansado de eso. Pero dice que lo más fácil, lo más fácil es conseguir la plata. Porque es tan loco lo que pasa ahí, que el sponsor dice, sí, toma, boludo, lo hacemos. Entonces, lo que hacen es que se juegan en la ciudad de Luanco, en Asturias, en parte del norte de España. Y en la ciudad, en el centro de la ciudad, hay una playita. Hay varias. Y una de esas la cierran para poner las tribunas, que entran unas 3.000 personas por ahí. Entonces, como tiene Luanco, tiene mareas vivas, que a la mañana está toda tapada de la arena y a la tarde podés estar en la arena, clavan las tribunas ahí, qué sé yo, y bueno, la cancha no existe hasta las 6 de la tarde, que empieza a bajar la marea y empiezan a clavar los flejes, empiezan a poner la silla del árbitro. ¿Pero cómo hacen con los flejes? Son de chapa, hacen un agujero, van raspando así un agujero y clavan la chapa. Entonces, le ponen un poquito de arena, lo pisan un poco y ahí queda. Y después la arena es la típica arena, no la que es blanda, sino la que podés jugar al tejo, que pica y resbala. Bueno, es arena. Entonces, te juro que se juega igual como el polvo de ladrillo. Lo que pasa es que mientras más tarde se vaya la marea, porque no es exacto, mientras más tarde, claro, queda mucho más húmeda. Si se va, en vez de a las 6 y media, a las 7 y media. Y tenés 4 horas sin marea. Entonces, vos en 4 horas tenés que jugar los partidos correspondientes. ¿Y para moverte te podías mover bien? Sí, igual, igual, boludo. Resbalás, tirás cualquier cosa, boludo. O sea, literal. Lo que pasa es que tirás un drop y si pica en el lugar que está húmedo, chau, muere, boludo. O sea, pica y casi muere. Pero, no, muy loco, boludo, muy loco. Y lo llenan el estadio, lo llenan. Lo ponen hasta el culo. Ah, me imagino, boludo. Aparte se juega todo de noche, todo de noche. Luanco es una ciudad, no sé, boludo, tendrá 30... Es como que Belleville tenga una playa y literal es el evento del año en Luanco. Todo el mundo está pendiente del evento. Entonces, nada, el restaurante que está justo al lado de la playa, lo cierran para después, por postpartido, vaya todo el mundo de ahí. Está muy bueno. Muy bueno. Así que... ¿Quiénes lo juegan este año? ¿Vos? ¿Diego? Diego. Budvilas. Yo le gané Budvilas en semi, que lo había ganado el torneo anterior, el año pasado. Y Pablo Andujer. Y después juegan chicos del nacional, del ranking nacional. Pero ellos arrancan como de primer ronde, me parece. No sé cuántas... Ustedes llegan para la semifinal. Claro, yo arranqué en semi y Diego en semi. Claro. Y nosotros jugamos dos partidos. Y... No, muy loco, boludo. Increíble. Ojalá volver el año que viene, boludo. Porque la verdad que la pasás increíble. Y Asturias es impresionante. Qué bueno, boludo. Alegas. Sí, sí, Asturias es impresionante. Juega la gente. ¿Con qué raqueta juega la gente acá? ¿Juegan todo el tenis esto o no? Artengo, culiado. ¿Quién sos? Monfil, boludo. No, pará. Abus es una mina, boludo. Pobrecita. Ah, igual que tiene, boludo. ¿Juega con Artengo? Ah, otra que juega con Artengo es coso. ¿Cómo es? Cazalquina. ¿Cómo es esta? Cazalquina. Sí, juega con la misma, creo. ¿Cómo me va a abardear así, tirado? La mataste de una, pobrecita, boludo. Ah, pero Artengo es duro, boludo. No, pero tenés que tener mucho talento. Eso es lo que pasa. Abus tiene mucho talento. Por eso juega con eso. Voy a buscar la raqueta, se las muestra. Dale, dale, dale. Ahí está la raqueta. Acá está. Loco. Con esto me metí 56. Está tuñado, sí, menos está ahí el plomo. Y está hecha concha ahí, pero está ahí el plomo, está ahí. Yo pensé que estaba mostrando que está hecha mierda, boludo. No, no, igual cosa. Es que con esto es el tercero de US Open, me parece, boludo. Loco, man. Está cachada por eso, boludo. Esa raqueta fue US Open, eh. Tercero de US Open y 56, mirá esta. Mirá esta, papi. Nadie, loco. Tiene el chivo del Rafa. No, no, la ve, boludo. ¿Juega con perfume, Rafa, o no? No, no, pero te juro que no es la verdad. Mirá, a ver. Mirá, esta es una cosa de loco. ¿Sabés lo que dice ahí? ¿Qué dice? No, 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 lo especificé, yo no, Rafael Nadal. No, esa vale. Me loco, boludo. Imagínate, man, qué locura que Nike te haga tu remera, boludo. Entonces, Nike, no, que te lo está diciendo, te lo va a hacer. Y mirá esta. Esta la saco, la esta, saben muy poco. Esto es primicia. O sea, primicia, pero no es de ahora. Primicia, primicia para las charlas de loco. Pero nadie sabe que la tengo. Porque no, no fue viral. Mirá esta, papi. Te muestro un logo, no, no. No, no. Nada, güey. La del GOAT. Sí, el 1. La de Australia del año pasado creo que era. Ah, de loco, boludo. ¿Y acá qué dice? Mirá, 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 esto no había visto yo, boludo. Increíble, es que esta está nueva, me la dio nueva. Bueno, Nole, no dio COVID. Sí. Pero mirá ahí, boludo. Sí, sí. Mental. Mental, para qué más dice. Energy, mental. Positivity. Energy. Ahí arriba. No, no te creo, boludo. Sí, boludo. No, boludo. Voy a decir que la verdad, sí, para todas las de Nole, alguna, habrá comprado alguna remera de Nole o es solo esa. No sé, alguien que habrá comprado, les voy a tirar un chivo para mi evento. Para mi evento. Sí. Obviamente nadie de acá va a ir, porque, bueno, no sé dónde está. Hay gente de Villa María, boludo, sí que tengo. ¿En serio? Sí. Bueno, en caso de que vayan o que no vayan, que sepan que está la posibilidad de comprar entradas anticipadas, transfiriendo todo. Ahí no salen, salen el 14 de octubre. Y los que compren anticipadas es limitado. O sea, hay, no sé cuántas, pero va a ser limitado. Van a participar por dos entraditas del Potro de Ocovich. Bueno, boludo. Así que, metan ahí. ¿Sacaste entradita ahí para ver algo? Del Potro de Ocovich van a participar los que compren anticipadas. 4.000 pesos. ¿Vas a ir o no? Probablemente sí. Yo nunca pasé en el Quali de Futuro. Creo que ya te dije. Sí. Increíble. Qué locura eso, ¿eh? Es raro, es raro. Estás para volver a una Quali. Anotarte así de bueno, anotar y decir pasarla y que no te quede. La espina. Exacto. Sí, pero te hago una pregunta. Cuando arrancaste a jugar, cuando arrancamos a jugar los futuros. A primero. Vos jugaste Junior, yo no jugué Junior. Sí, yo jugué Junior. ¿Te costó el cambio o no? Y bueno, no pasé Quali, culiado. No, bueno, ya sé, boludo, pero no importa. Vos sí, por ahí, no sé, te costó no pasar Quali porque te tocaba Pelito Prando. Que eran durísimos para ir en la Quali, boludo. Sí, Pelito me ganó en último de Quali en Villa del Dique, mano. No, Pelito era una piedra. Literal, te tiraba el slide y te mataba, boludo. No, Pelito Prando, Burdi, Nico de Gregorio, todos eran durísimos. Te tocaban en el Quali y te querían dejar. Nico te hacía kiki derecha y que te querías ir de la cancha, boludo. Sí, boludo. Lo que pasa es que yo a todos ellos, creo que menos a Prando, a los demás, creo que les gané. Creo. Con Burdi creo que puede que haya perdido. Pero ya los veía como medio que, mierda, estaban luchando demasiado y nosotros estábamos entrando. Entonces le ganábamos medio con las ganas y ellos tenían la presión. Después, pero sí, bueno, me costó esa parte. Lo que pasa es que no sé por qué tuve el nivel o la suerte de que me dieron un par de Wildcars y la pegué. Vos hiciste semi muy rápido, me acuerdo, ¿no? Semi en Villa María, final en Rosario con vos y después hice final en Gozo, en Santiago del Estero. ¿Todo eso seguido fue? Y creo que el mismo año, sí. Creo que hay bastante ahí. Sí, boludo. Yo me acuerdo que cuando arrancamos a jugar al futuro es que vos habías hecho semi muy rápido. Tipo como que... En Villa María, creo. Íbamos sacando puntos, puntos, así que igual no nos daba la cantidad de puntos como para entrar al cuadro. Y creo que vos habías hecho una semi y ya con esa semi ya era como que te asegurabas. Sí, boludo. Es que antes te daba más. No más cantidad de puntos, sino que te daba seis puntos. Ya sabías que... No te digo que te saltabas la quali, pero en Argentina probablemente sí. Seis, diez puntos, diez puntos. Hoy no sé cómo está eso. Pero hice en Villa María y después en esos dos hice final, final. Chacate hace una pregunta muy buena. Dice, ¿cuánto influye la cabeza y cuánto la técnica en esa etapa? Es que técnica, yo nunca fui partidario de tener una técnica. O sea, bueno, vos te acordarás. En cierto, lo pongo como en mi caso, en cierto punto mi revés no era bueno, boludo. O sea, yo era como más tirador. Sí, siempre usaba que drop mucha mano. Claro, claro, pero me entraban por el revés y me entraban. O sea, había un hueco ahí. Pero la cabeza como que la tenía. Che, no, es que lo voy a pasar a esto. No sé si lo voy a pasar, pero voy a ganar partidas en esta etapa. Después pasarlo cuesta mucho más. Justo recién que fui a jugar al padel, con unos locos que, bueno, hay uno que está en el ámbito del tenis, pero acá en Barcelona no viajan ni nada. Es entrenador. Y otros dos, uno de ellos dejó el tenis como a los 13 por ahí y otro jugó al tenis. Y me preguntaban cuándo había yo dejado de jugar futura. Y yo dije, boludo, hasta el 2021 en Antalya jugué, hasta enero. Bueno, hasta febrero, ahí los seis torneos, eso. Que después, el último agarré COVID. Y es duro pasar esa etapa, boludo. Es dura. Lo que pasa es que, no sé, de alguna manera u otra es clave pasarla. Y ya en Challenger ya te sentís más jugador, boludo. Y en él empezás a agarrarlo. O sea, empezás a hacer mucho. Yo creo que eso. Yo creo que el nivel muchas veces de esta categoría, bueno, en ATP, no sé, porque eso me lo podrás decir vos. Pero creo como que el nivel lo terminás agarrando de tanto que estás jugando a ese nivel. 100%, boludo. No es quizás que no llegás técnicamente o no llegás con los tiros. Sino es que no estás acostumbrado a jugar todos los días en esa intensidad, con esa... No, no, lo agarrás, boludo. Lo agarrás como, es como entrenar todos los días con, no sé, con Schwarzman, boludo. Al fin y al cabo te da un nivel de bola que no existe, boludo. O sea, el tema es aplicarlo después en la competencia, obviamente, que no va a ser el mismo nivel de bola. Pero es clave, es clave tener una regularidad con los contrincantes y el cambio de bolas, entrenar con bolas nuevas, todo eso te da mucho nivel, boludo. ¿Económicamente estoy salvado? No, no, no estoy salvado, boludo. Sí, tengo mi casa, todo, pero no, no estoy salvado, boludo. Voy a tener que trabajar como cualquier otro. Lo que pasa es que, bueno, hice un gran paso, que creo que es el problema de toda humanidad en cualquier trabajo que tener una casa, boludo, acceder a una casa. Eso, bueno, me lo digo, sí, estos dos años, boludo. Pero salvado, nada. ¿Te gustan el SuperTag en el tercero o no? Sí, boludo. Sí, boludo, yo también. Bien, yo lo banco a morir, digo, man, SuperTag en el tercero es de loco. Sí, boludo, porque aparte terminás en un Interclub, un día de Interclub. No, no, pero en cualquier cosa, en partido, yo lo banco en partido. O sea, en un torneo si es tercero o SuperTag y lo banco. Sí, a ver, culiado, depende, boludo, porque empareja mucho, empareja mucho. Entonces, depende, depende de cuánto estés jugando, boludo. Si es de cuál y el futuro entiendo, porque si están jugando, básicamente sí, pasarla, pero de plata y de puntos nada, entonces, bueno, es como, hay que emparejar de alguna manera u otra. No cambia tanto ganar o perder. Pero, pero, qué sé yo, sí, me parece un wild card en primera de Shanghái y me cago todo, boludo. Si sé que en el tercero es SuperTag. Te hemos jodido el doping y yo todavía, boludo, tengo que poner cada día dónde estoy, boludo. ¿Eso cómo es, Pedrito? ¿Hasta cuándo es? ¿Por año? Sí, es por año, es por año. Mirá, acá se los voy a mostrar. O sea, vos hoy, todo el año, todo lo que te queda este año, por más de que el ranking que tengas, vos tenés que seguirlo siempre. Acá está la aplicación, bueno, no sé un carajo, ¿no? Ahí está la aplicación, ¿ves? Ahí dice, franco horario, mañana, 7 de la mañana, ¿dónde? Estoy en mi casa. Y pasado mañana a las 7 y así. Claro, boludo. Y eso lo tenés que poner todos los días. Cada cuándo lo armás. Y trimestral se arma. Yo ahora, la semana pasada, armé el trimestre que viene. Pero no sabés dónde vas a estar de acá a tres semanas. Y por eso, tío, pero si vos lo querés modificar, ¿qué hacés? No, no, lo modificás hasta 15 minutos antes y podés modificarlo. No es lo aconsejable. No es lo aconsejable, pero estás dentro de la ley hasta 15 minutos más. No, hasta ahí. Hasta 15 minutos antes. Lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasó en Belleville, que me cayeron a las 5 de la mañana a casa, 5 de la mañana, porque yo tenía, Juanelia, hasta esta hora lo tenía a las 5 de la mañana. Y yo tengo, las alarmas las tengo a las 12, 6, 12 de mediodía, 6 de la tarde, y 23 horas, o 22 horas. Entonces, a las 22 yo cambié, que iba a estar a las 7 y media de la mañana en casa. Y me cayeron a las 5. Entonces, si caen, por más que no sea la hora que vos tengas, y estás, las has obligado a hacer. Ok. Sí. Y si no estás, tenés tiempo. No, sí. Y si caen a las 5 y vos tenías a las 7 y media, y si no estás, no pasa nada. Ok. Sí, se las piden. Se pueden quedar ahí. ¿Eh? Te tienen que esperar hasta que sean las 7 y media. Sí, o se van. O se van. Ah, se van de una, listo, las zapás, digamos. Bueno, si quieren esperar hasta las 7 y media, pero si ven que no estás, se van, boludo. Sí, no pasa nada. Estás adentro de la ley. Pero sí, es pesado, es pesado. Lo que pasa es que, bueno, realmente, bueno, ahora, por ejemplo, a la navoneta le va a tocar, boludo. Le va a tocar el año que viene, le va a tocar. A Facu Díaz le va a tocar. ¿Pero la nave no lo está haciendo este año? Es que creo que no, no. Se metió este año, top 100. Ah, o sea, vos te metés y ahí la zapás. O sea, te metés el primer año que estás top 100. Sí, porque es cada diciembre entran los nuevos. Y para todos los que vayan a ver el video que son chicos por ahí, ¿algún consejo que lees a alguien que esté arrancando? Camino profesional. Y mirá, boludo, a mí lo que me pasó estos 10 años acá es que, bueno, a vos también te habrá pasado, viéndolo desde tu parte. Nunca se sabe qué va a pasar. Primero, nunca se sabe. O sea, entonces, yo considero que el tenis, desde muy chico, agarrás un compromiso con algo, desde muy chico, que eso no te lo da otra cosa. O sea, es muy difícil que te lo dé el colegio, algún estudio. Es muy difícil que desde los 14, como Juan Bazán, por ejemplo, que entrena todos los días, porque confía en que en algún momento va a ser el tenista profesional. Entonces, te abre mucho la cabeza. Y si no llegás a ser profesional, top 100, o lo que quieras llamarle, boludo, te abre tanto la cabeza que para mí el tenis es un colegio que en muy pocos lugares que hay. En muy pocos lugares. Y te da... Conocés mucha gente y nunca sabés qué va a pasar. Y ahora, hablando por tema de nivel de tenis, también es un poco lo mismo, boludo. O sea, mismo yo lo viví en primera persona. Sí, yo tenía nivel... O sea, me pueden decir, no, bueno, pero vos eras tal. Sí, está bien, boludo, pero desde 2014 hasta 2022, lo mío era más deuda que ingreso. Entonces, en muchos momentos de esos ocho años, pensé, che, no, bueno, ya está. O sea, no voy a llegar, ya no me da el tiempo. El cinema se da vuelta en un... Literal, boludo, en cuatro meses se te da vuelta todo, boludo. Y cuanto menos te lo esperás. Entonces, lo que sí... Y yo considero de que, por ejemplo, a los 13 que me fui a Villa María, y a los 14, yo en ningún momento, en ningún momento, dije, che, llueve un poquito, falto a físico, ¿no? En ningún momento. O sea, no sé, inconscientemente o conscientemente, de alguna manera u otra, iba, boludo, iba. Iba en bici, iba caminando, pero iba. Y eso me dejaba tranquilo de que, che, loco, ya está. Hiciste todo lo que te tocaba. Después, bueno, eso que dicen, de que en vez de hacer 10, hace 14 pre-banca o lo que sea, yo nunca fui de los que hacen más. O sea, si me decían 10, 10. Y ya está. Confiaba en que eso estaba bien. Y nunca fui de que me tiraban canastos y me quedaba haciendo canastos. No. Eso creo que se da en muy pocos casos. Así que, es darle para adelante, agarrar un compromiso, y confiar en que, bueno, la gente que te tiene al lado, y confiar de que, bueno, de alguna manera u otra, te va a abrir alguna puerta, esto. Y si lo podés, si ves que el nivel no te da, y lo podés compaginar con algún estudio, de locos también. Yo considero que el estudio también es re importante, y sobre todo teniendo la oportunidad de ir a Estados Unidos. Bueno, esta se va, boludo, ¿no? De locos. Ya ven como, no sé, solucionalo vos, ¿no? Sí, sí, sí. Después lo hablamos y me la mando también. Este modelo, voy a buscar una un poquito más nueva, porque no te está enganchada. Ya saben, muchachos. Si quieren ganar la raquetita de Pedrito, te tienen que suscribir. Mirá, para que vean una cosita de los tenistas, no todos, no todos, pero la mayoría, mirá, en este lado, y en este lado. De nuevo. Solo de un lado juego. Locos. Es increíble, boludo. Cómo se va maldando el gris, boludo. No, eso es terrible. Una vez que después lo cambias, ya no lo podés agarrar nunca más. Sí, boludo, la tenés en el gris. El que tenga la raqueta va a tener tu mano directamente. Te va a agarrar el gris y ya va a tener un moldado ahí. Ah, boludo, no. Tiene que elaborarse un poquito más, boludo. Pedrito, muchas gracias, man. Dale. Por ahí jodá. Gracias, Pedrito. La gente bancó o no, ¿verdad? Sería morir. Tiene que tener 300 suscriptores, ¿corabes? Ah, seguidores. 300 seguidores, sí. No, 300 suscriptores sería... ¿Sabes qué esa? Estaría acá. Me haría unos T5-3. Tres pantallas, ¿no? Saludad, tío, boludo. Bueno, Pedrito, gracias. Muchas gracias, man. Hasta mucho. Hasta mucho. Chau, chau. 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 Chau.